Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love, Ryan, y continuamos con el episodio. Es imposible quedarme echada en la cama esperando a que Morfeo me coja entre sus brazos. Preparo una infusión. En el salón de pie delante del ventanal, observando la ciudad, adornada con miles de luces, no dejo de pensar una y otra vez en la carta. Sea quien sea mi enemigo, se le da bien montar la cena. Y yo estoy fatal. ¿Cómo he llegado a ser la destinataria de cartas anónimas de amenazas? Lo eres todo. Recuerdo las palabras de Ryan. Para él, yo significo mucho. Es uno de los hombres más poderosos de Manhattan. Seguro que tiene numerosos enemigos. Una cosa segura. Tengo que decírselo a Ryan. Y tener cuidado. Aunque no tengo ninguna gana de que mi vida se parezca a la de una ermitaña. Es injusto. No he hecho nada malo. No soy culpable de nada. Pero la justicia no parece ser la principal preocupación del autor de estas cartas. ¿Quién puede estar tan loco para meterse con Carter Corp? Defendemos causas importantes. Ryan hace un trabajo de enorme utilidad pública. Desde luego tiene dinero. Pero si se tratara de eso, habría alguna petición económica. Me secuestrarían y habrían perdido un rescate. Las amenazas que recibimos, Jen y yo, parecen enviarlas para trastornarnos y dañar nuestras mentes. Estaba en peligro cuando aquella berlina negra disminuyó la velocidad ante mis ojos delante de la Carter Corp. Cuando esperaba a Lisa, ¿me siguen? Por mi cabeza dan vueltas un montón de preguntas. Voy a intentarlo. Supongo que estará durmiendo de vuelta en su jet, pero quiero oír su voz. Al cabo de cuatro tonos, se activa el contestador. Necesito no dejar ningún mensaje para no preocuparlo. En medio de la noche estoy terriblemente sola. Todo el mundo duerme, incluso en la ciudad. No sé lo que dice la verdad. El autor de la carta ha elegido el momento perfecto para ponerme en un estado de angustia extrema. Lo veo todo negro. En este momento mi móvil vibra. ¡Qué milagro! Es Jenny. Si no duerme seguramente es que está en el mismo estado que yo. Yo también he recibido otra carta. Ya que estamos las dos despiertas, mejor hablar de viva voz. Mi móvil se pone a vibrar inmediatamente. Es ella la que me llama. Hola Jenny, ¿cómo estás? La oigo sorber los mocos al otro lado del móvil. He recibido el mismo sobre que la última vez. Lo han metido bajo mi puerta en plena noche y luego han llamado. Me he despertado sobresaltada. ¿Y tú? Igual, han llegado al extremo de dejar el sobre en el relleno para hacerme salir de mi casa en plena noche. Después de haber llamado a la puerta como locos. ¿Has visto a alguien? Aparte del vecino de abajo, nadie. ¿Qué vamos a hacer, Maddie? No sé qué es lo que está claro, pero yo quiero saberlo. Creo que tenemos que avisar a tu hermano y preguntarle qué cree él. Supongo que no está ahí. Vuelve mañana. Preferiría que no le dijéramos nada. Se va a volver loco si se entera de esto. Es el único que puede ayudarnos a saber de dónde vienen esas cartas. Ya conoces a Ryan Maddie. Le gusta controlarlo todo. Y no soportará saber que estamos en peligro. No me gusta ocultarle cosas. Y cuando sepa que lo hemos mantenido alejado de esto, se va a poner fuera de sí. Por favor, vamos a intentar arreglarnos las olas. Si es necesario, se lo diremos más adelante. Jenny y ya nos han enviado dos cartas a cada una. No debemos esperar que ocurra un drama para pedir ayuda. Esperemos un poco más. Solo un poco, ¿vale? No sé, francamente, Jenny. Pienso que es un gran error. Escúchate, propongo que nos veamos para hablar. Piensa en ello esta noche y nos vemos mañana. Antes de que vayas a trabajar, ¿de acuerdo? No sé qué decir. Estoy segura de que nos equivocamos al no decírselo todo a Ryan. Pero, por otro lado, no quiero romper el frágil equilibrio que he conseguido crear con Jenny. Y sé que cuando estoy entre ella y su hermano, soy yo la que pierdo. Venga, Maddie, consultalo con la almohada. Sí, bueno, ya no me queda mucha noche. De acuerdo, entonces, mañana a las nueve detrás de la Carter Corp. Vale, hasta mañana. Bueno, al colgarse perfectamente que he cometido una tontería, tengo una extraña intuición. No he querido molestar a Jenny, pero creo que debería haber insistido en hablar con Ryan. Bueno, no me dejo lo hecho. No me siento nada tranquila con estas historias. Dos cartas anónimas, esto ya empieza a convertirse en algo estresante. No puedo entender qué motivos tiene el autor de esas cartas. ¿Es un asunto de poder, de influencia, de dinero? Solo Ryan puede saberlo. Y yo he tirado piedras sobre mi propio tejado al pactar con su hermanita. Fuera veo asomar el amanecer. He pasado claramente una noche en blanco. Preferiría mis noches en blanco de estudiante. Era mucho más divertido. En unas horas iré a ver a Jenny junto a la Carter Corp. Confieso que no me siento muy animada a ir sola. Atravesar la ciudad irá por las... Bueno, y por las aceras. Tengo miedo de sobresaltarme con cada coche que reduzca la velocidad cerca de mí. O cada vez que oiga una vacina. Me voy a así. Todo en llamar a un taxi. Con todo este estrés no me apetece confiar en desconocidos. Esta mañana... Ahora bien, sé que Ryan no habrá vuelto antes de mi cita con Jenny. Y luego, de todas formas, siempre se va antes que yo al trabajo. Yo lo habría retrasado. No pasa nada. He encontrado al hombre que me conviene. March. Necesito exactamente un tipo divertido que me haga olvidar mis angustias durante el trayecto. Y además, mi amigo podrá protegerme en caso de necesidad. Me hace gracia porque en lugar de leerlo en voz alta lo he leído en mi cabeza. Onda que yo también. Conociendo a Max, debes de estar dormido como un bebé. No, hasta ahora. Onda que yo te miro las cosas de verdad. Hello. Sabía que estarías durmiendo. Quería saber si podrías pasar a buscarme por la mañana. Necesitaría irme a las ocho y media. Un beso. Max ha insistido en que no duden en llamarlo si lo necesito. Es un fiel amigo. Estará aquí. ¿Cómo me decido a colocar mis últimas cajas? Bueno, perdón. ¿Cuándo me decido? Vibra mi móvil. Increíble. Es Max. ¿Pero qué hace levantado hasta ahora? Hola, princesa. Será un placer hacerte escolta para ti después. Intenta dormir un poco. Sonrío. Dormir creo que eso va a ser imposible. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Pero si me es tranquila, saber que Max vendrá conmigo y no tendré que ir sola. Max está a la hora. Junto a mi edificio. Como buen amigo que es, durante el trayecto consigues relajarme con sus bromas. Su sonrisa y sus palabras casi pueden hacer callar a mi angustia. Me oye, Jenny, que nos está esperando en la esquina de la calle que recorre la parte trasera de la cárter core. Ya está sola y parece tan pequeña. Y a mí me parece, incluso frágil, una impresión que nunca me había dado. Comprendo subitamente a Ryan y su deseo de protegerla. En un rincón de mi cabeza me digo que yo también tengo que estar ahí para ella. Después de todo, no tiene la suerte de tener una escolta como la de Max, por ejemplo. Cuando vamos a atravesar la última calle para ir junto a Jenny, una camioneta negra reduce la velocidad a su altura. De repente tengo un terrible presentimiento. Los hombres salen de la camioneta y se precipitan sobre Jenny, cogiéndola por los hombros. Ella lucha gritando. Max y yo atravesamos la calle inmediatamente y corremos para socorrerla. No podemos dejar que le ocurra nada a la hermana de Ryan. Grito desgarrándome las cuerdas vocales. ¡Oh, Jenny! No me importa que haya gente o no. Quiero que se vayan los dos agresores que intentan llevarse a Jenny por la fuerza en su furgoneta. Sin pensarlo, me precipito sobre el primero de los tipos, dándole bofetadas. Me pongo a drede entre la furgoneta y él, para que no pueda empujar a Jenny al interior. Estoy fuera de mí y no pienso lo que hago. Extinto animal me domina. Estoy en modo de supervivencia. Uy, esto está fallando. Vale, ya. ¿Eh? Hay golpes con las manos. Carpea al asaltante con los pies. Las rodillas. Solo pienso en hacer daño. Y herirle. Hacer que suelte a Jenny. Por su parte, Max se ocupa del otro. Es enorme. Tienen una cara horrible. Un tipo de tíos que no se quiere uno encontrar en una callejuela. Pero frente a esa mole, Max no se queda atrás. Parece estar en el ring. Al cesto a sus oponentes, perdón, golpes cada vez más fuertes, derechazos, ganchos, esquiva sus ataques. Se dirige al pleso, al vientre, a la cabeza. No hay igual. Él también ha pasado al modo luchador. Cuando el tipo se dobla en dos de dolor, Max le da patadas en las costillas, en las tibias y entre las piernas. Lo miro durante un instante. Mi agresor aprovecha entonces para oír. Cuando lo veo subir de un salto a la furgoneta y coger el volante es demasiado tarde. El vehículo arranca todo fracidante mi mirada. Max levanta la cabeza para comprender qué pasa. Un segundo de despiste que permite al otro tipo levantarse con dificultad y marcharse corriendo. Quiero pararlo, enfrentarme a él, para que nos explique de dónde viene que quiere de nosotras. Max me retiene por el brazo y me dice que me quede con Jenny y con él. Deja que se vaya. Ya vale. Me doy la vuelta para asegurarme de que Jenny está bien. Parece totalmente perdida. Mostrada y con los brazos cruzados ante ella. Tiene la mirada usante. ¿Estás bien, Jenny? Está en shock. Anda ve, ya pasará. Max pasa uno de los brazos de Jenny sobre sus hombros y le ayuda a caminar. Yo los... no sé, son... Tranquila, todo va bien. Ahora estamos aquí contigo. Vamos a ponernos a salvo en el edificio. De acuerdo. Rodeamos el hall de la Carter Corp para evitar encontrarnos con alguien. La puerta de servicio es mucho más discreta que la gran entrada. No vamos a la planta de mi filial. Con mi idea del espacio abierto, sin tabiques, sería imposible tener un poco de tranquilidad y ser discretos. Entramos entonces apresoradamente en una sala de reuniones vacía. Vamos a sentarnos aquí un momento. Voy a buscar agua. Madre, tú vigilará. Vale. Me envado una sensación de vacilación. Estoy al mismo tiempo terrorizada y ausente. Espantada y estufada. Mi cerebro aún no ha comprendido bien lo que acaba de ocurrir. Después de unos momentos, recupero el control y me siento al lado de Jenny. No los he visto llegar. Querían raptarme. Lo sé, lo sé. Me has pasado mucho miedo. Pero ahora estamos aquí contigo. ¿Todo va bien, de acuerdo? Querían raptarme. Jenny me preocupa. Repitiendo las mismas palabras, le cojo la mano y se la acaricio para reconfortarla. Está helada y temblorosa. Dios mío, qué horror. Han cumplido sus amenazas. Hasta ayer por la noche no había nada concreto. Pero han cambiado muy deprisa de marcha. Menos mal que estaba Mads con nosotras. Si no le hubiera pedido a Mads que me acompañara, nos habrían secuestrado a las dos. Ese era probablemente el plan. Ahí viene con botellas de agua. Está tenso, pero intenta que no se le note. Jenny está en el centro de nuestras preocupaciones. Tené, chicas. Bebed un poco. Cojo las botellas y ayudo a la hermana de Ryan a tomar un poco de agua. No mueve los brazos. Es incapaz de beber sola. Mads y yo intercambiamos una mirada de preocupación. Paso mi brazo a su alrededor para calmarla. No soporto ver a nadie así, aunque en el pasado tuvimos grandes diferencias. Cuando miro a Mads, que sigue de pie y vacía su botella de un trago, me doy cuenta de que está herido en la cara. Me levanto y me acerco a él. Pero, no está sangrando. Te ha dado. Yo también le he dado a él, créeme. Echo un poco de agua en mi palma y limpio los restos rojos que rasguñan la mejilla de Mads. Cojo una esquina de mi camiseta y seco con delicadeza el labio inferior para absorber las gotas de sangre. Nunca había estado tan cerca de Mads. Siento su aliento cálido y el olor un poco salado de su piel sudorosa después del combate. Mi responsable de comunicación preferido está sudando. Ha luchado como un león. Nuestros ojos se encuentran y muestran su química. Menos mal que estabas tú. Gracias. Mads me lanza una de sus grandes sonrisas positivas, de las que solo él tiene el secreto. ¿Qué harías tú sin mí, princesa? No los he visto llegar. Querían raptarme. Después de unos minutos, Jenny consigue hablar normalmente. Ha sido un fuerte shock. Cogemos el ascensor, esperando no encontrarnos con nadie. Mads propone que vayamos al despacho de Rayan. No me gusta aprovecharme de mis ventajas, pero por una vez es bueno estar tan cerca del jefe. Y no se trata solo de mí, sino sobre todo de la hermana de Rayan. Echamos a Jenny en el sofá de su hermano. Sigue en estado de shock. Es la hermana pequeña de Rayan, y lo menos que puedo hacer es ocuparme de ella. Ahora que estamos seguros, mis nervios se relajan. Me he aguantado para ayudar a Jenny, pero mi cuerpo empieza a fallar. La adrenalina baja y el miedo se apodera de mí. Los primeros dolores musculares empiezan a notarse y me duele la garganta de tanto gritar. Me doy cuenta ahora con la angustia de lo que acabamos de librarnos. Hemos tenido mucha suerte. Mads se ocupa de nosotras. Nos ha preparado un café e intenta tranquilizarnos como puede. Desde hace unos minutos, está sentado junto a Jenny y le moja la frente con un paño húmedo. Con los ojos perdidos en el vacío ante el ventanal que domina Nueva York, mi cerebro procesa a toda velocidad. ¿Nos espían? ¿Cómo sabían que habíamos quedado aquí? Esta mañana, a esta hora concreta. ¿Qué le habrían hecho a Jenny si la hubieran ratado? ¿Quién está detrás de todo esto? Deja de intentar comprender. Te oigo pensar desde aquí. Me vuelvo hacia Mads. Me dirijo una sonrisa bondadosa. Ven a sentarte. Has luchado como una leona, Maddy. Tú también tienes que descansar. Le obedezco y me dejo caer en el sillón de Ryan. Sí, no dejo de pensar. Imagina lo que habría pasado si hubiéramos llegado un minuto más tarde. No pienses en eso. Ahora estamos todos a salvo y todo va bien. Puede que ya tuviera la energía de una leona, pero tú luchas como un profesional. Parece que lo has hecho toda tu vida. Crecí en un barrio poco favorecido. Y eso ayuda. Pero tú también te las arreglas bien, princesa. Con un poco de técnica, serías una excelente voceadora. Le sonrío. Y dice gracias porque está aquí. No me atrevo a imaginar lo que habría podido pasar sin él. ¿Puedes vigilar a Jenny? Voy a buscaros algo de comer. Hay que recuperar las fuerzas. Sí, vale. Gracias, Mads. Eres un cielo. ¿Verdad que sí? Quiero un aumento por el esfuerzo. Mi amigo me arranca mi primera franca sonrisa desde la agresión. No hay nadie mejor que Mads para lograr esta hazaña. Me levanto para ir junto a Jenny. Si usted está tan pálida, pero parece más tranquila. Con los párpados medio cerrados, parece que se ha dormido. Cojo la mano de Jenny y la aprieto contra mí. Ahora estás a salvo. ¿Todo va bien? Sí, haré todo lo que pueda para que este drama pertenezca al pasado y que podamos vivir ahora con serenidad. Jenny me sonríe dulcemente. Parece recuperar un poco a poco el sentido. Más que los golpes que hemos recibido, lo que más nos duele es imaginar lo que habría podido pasarnos. Gracias. Le sonríe conmovida. Si no hubierais estado ahí... No debe dejarse llevar. Ella tampoco. Tenemos que mantenernos conectadas al presente. Sin hacer suposiciones ni sin pensar en qué habría podido ocurrir. Shh. Todo va bien. Estamos a salvo. Todo va bien. Ni siquiera se me ocurrió, imagina, mirar la matrícula de la furgoneta. Vaya, a mí tampoco. ¿Has reconocido a alguno de los tipos? ¿O has visto algo que podía ayudarnos a encontrarnos? Pues no. Sé que en su cabeza deben estar dando vueltas las ideas. Como en la mía. Necesitamos saber. Necesitamos comprender. Max abre la puerta y deja delante de nosotras una caja de pasteles. Venga, hay que comer un poco. Todas estas emociones abren el apetito. Max le tiende un muffin a Jenny, pero ella lo rechaza con la cabeza. No tengo mucha hambre, de verdad. Yo tampoco. Como queráis, pero pienso realmente que deberéis comer algo. Voy al baño. Ahora vuelvo. Jenny sale de la sala caminando con dificultad. Está aturdida como un poseador que ha quedado cao. Max no se preocupa y mete la mano en la caja de pasteles. En busca de otro muffin. Cuando clava sus colmillos en la masa esponjosa, lo veo gesticular discretamente. ¿Es tu herida de la boca? Sí, es juez. Lo miro gesticulando yo también, lamentándolo por él. Forma parte de un super... No, de ser un superhéroe. El rostro de Max se pone serio de pronto. Frunce el ceño. Por cierto, ¿dónde está tu raya en cuanto a su hermana y su novia lo necesitan? Me sorprende este brusco cambio de tono. ¿Por qué dices eso? Esto de viaje. Bueno, Max despotrica. Se toma el último pastel de la caja con firmeza. Todo lo que veo es que estáis en peligro por su culpa y que él no está aquí para protegeros. No me esperaba esto. Me voy a callar porque en su ruta da para largo. Vale, Ryan no estaba aquí. Pero hace todo lo posible para que Jenny y yo estemos bien. Nos gusta echarle la culpa. Ryan no tiene nada que ver. Ni siquiera está al tanto de las cartas anónimas. Jenny vuelve en este momento a la sala. No tan seguida que se ha instalado la tensión entre Max y yo. Su mirada se vuelve interrogante. Sois objetivos vivos por su culpa. Y no quiero que os convirtáis en las víctimas colaterales de sus chanchullos. Chanchullos. Y eso es todo lo que digo. ¿Chanchullos? Max sabe algo o le hace un lo dicho así sin más. Mi hermano nunca hace chanchullos. Es el centro de odios y celos muy a su pesar. Cuando se trata de defender a su hermano, Jenny saca las uñas. Ryan no dejaría que nadie nos hiciera daño. Solo nos tiene a su hermana y a mí en su vida. Has pasado miedo por nosotras, pero... ¿Cómo puedes pensar eso de él? Max parece fuera de sí. La veo apretar los puños. Porque él no estaba allí antes. Puede que yo no tenga dinero para pagaros un guardaespaldas, pero sé defenderme y defenderos. Se levanta bruscamente y se planta ante la ventana. De espaldas a nosotras. Bueno, lo que está claro es que ahora vamos a tener que contárselo. Deberíamos haberlo hecho antes. Se instala un pesado silencio en la sala. De pronto la puerta se abre. Ryan, al vernos el jefe se sobresalta. Es evidente que no esperaba encontrarnos en su despacho. Yo me siento aliviada al verlo. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué hacéis aquí los tres, tan temprano en mi despacho? Jenny se echa su cuello. Ryan... En este momento, sencillamente, parecen felices por verse. Sé que Jenny y su hermano suelen ser muy efusivos. Ryan se muestra más frío conmigo. Mira a Max. Es evidente que no le gusta que esté aquí. Siéntate, tenemos que hablar contigo. Le cuento la agresión de esta mañana de un tirón. Elijo cuidadosamente mis palabras, sin mencionar las cartas anónimas. Pero no consigo calmar el horror que siente Ryan por lo ocurrido. Rara vez he visto al hombre que amo tan tenso. Está a flor de piel. Veo que se controla para no explotar. Señor Ortega. Max. Max, muchas gracias por su valentía. Le debemos un gran favor. Yo solo he hecho lo que cualquier otro hombre haría en el mismo caso. Ryan estrecha la mano de Max, pero entre los dos, la situación es claramente eléctrica. En cuanto a ti, Maddie, espero que te des cuenta de tu inconsciencia al interponerte ante dos mastodontes para ayudar a mi hermana. Te habrían podido... Se cayó en mi instante, conmovido y sobrepasado al mismo tiempo. Pero... Ha sido una locura. Ha sido una locura. Te habrían podido hacer daño. O peor. Ha sido algo instintivo. No pensaba en lo que hacía. Es lo menos que se puede decir, sí. Hay que estar loca para meterse así en la boca del lobo. He hecho lo que tenía que hacer. Punto. No podía dejar que se llevaran así a Jenny. Ryan está tan furioso que no me sorprendería ver salir humo de sus orejas. Cálmate, Ryan. Y deja de echarle la bronca a Maddie. Sin ella yo no estaría aquí, ¿vale? Bueno, técnicamente se la habrían llevado. Si Maddie y yo no hubiéramos intervenido, Jenny estaría probablemente ahora en una situación muy mala. Jenny se acerca a mí y me coge las manos. Muchas gracias por haberme ayudado arriesgando tu propia vida. Estoy realmente conmovida. Ryan incrédulo nos mira como si fuéramos extraterrestres. Aunque ya conoce la historia. El hecho de que su hermano y yo nos llevemos bien ahora parece alterarlo. Hombre, pobre. Bueno, pobre. Me voy a callar. Claro que la última vez que estuvimos las dos con él, el tono era claramente diferente. Jenny se acerca a Mads, que está un poco hacia atrás, y le sonríe. Mads, gracias de todo corazón por lo que has hecho. Y por el café, el paño húmedo, eres un cielo. Esto no le gusta nada a Ryan. Gracias, señor Ortega. Ahora creo que tenemos que hablar en familia. A ver, lo entiendo en cierto modo. Me da lástima, pero en cierto modo entiendo el punto. Ahora falta que me echen a mí también. Si Ryan se muestra agresivo hacia Mads, es que debe preguntarse qué hacía Mads conmigo tan temprano por la mañana. Mads estaba aquí porque yo se lo he pedido. Después de las amenazas, tenía miedo de andar sola por ahí. Y luego él nos ha traído aquí. Le debemos todos mucho. Mads se rasca la cabeza. Jenny mira hacia otra parte y Ryan se acerca a mí, clavando sus ojos en los míos. No sé qué siente exactamente. Estrés, miedo, enfado, amenazas y amenazas. Uy, yo que quería ir poco a poco. Me han hecho Maddy. Ahora voy a tener que contárselo todo. Maddy y yo hemos recibido dos cartas de amenazas cada una. Y te ha parecido inteligente no decirme nada. Los ojos de Ryan siguen clavados en los míos. Porque él ha tomado todo el tiempo conmigo. O sea... Y... Y que no tengo palabras. O sea... Todo... En este juego con este señor últimamente todo es... Un golpe, golpe, golpe. Así. Uno detrás de otro. O sea, ¿qué tiene este señor? Me siento como prisionera. No puedo desviar la mirada. Voy a decir esta. Deja de hablarla así. Ese es yo quien ha insistido para no decirte nada. Ya tienes bastantes que hacer. No queríamos molestarte. Ryan desvía los ojos. Me siento avergonzada por no haberse lo dicho antes. Nunca lo había visto tan enfadado. Creo que se siente culpable por no haber... Bueno, por habernos puesto en peligro contra su voluntad. Y por no haber estado allí. Ryan también se siente dolorido. Bueno, dolido. Al comprender que Matt se estaba al tanto de las cartas. Al contrario que él. Además de habernos salvado. Estoy muy enfadado con vosotras por haberme dicho... Bueno, por no haberme dicho nada. No entendéis, ¿verdad? ¿Queríamos arreglarnos las olas? Tú tienes tantas cosas que hacer. ¿Algún indicio sobre la procedencia de esas amenazas? Habíamos pensado primero en Holyfields. No, Fielts. Yo qué sé. La multinacional que amenazó a tu empresa y que te impió al FBI. Es imposible. Holyfields ya no existe. Ni sus métodos, ni sus deshonestos negocios. ¿Estás segura de haberlo solucionado todo? Porque esto se parece mucho a sus métodos. ¿Podría ser un golpe del antiguo jefe de Holyfields? ¿Leopoldo Williamson? No está muerto. No ha podido hacer nada de eso. Estoy un poco perdido. ¿Alguien puede explicarme esto? Está claro que a Ryan le molesta que Matt esté aquí. Pero como nos ha salvado la vida, a Jenny y a mí, se va obligado a aceptar su presencia. Lancé una OPA en la bolsa para hacerme con Holyfields y suprimirlos. Ahora sus empleados de confianza forman parte de Carter Corp. Sin juicios, sin revelaciones públicas. No quería que manchara nuestra empresa. Y los inocentes no han sufrido las consecuencias. Creo que Ryan es poco claro para fastidiar un poco voluntariamente a Matt. Que efectivamente no se entera muy bien. Digamos que Ryan ha solucionado el problema con Holyfields, contratándolos. Bueno, comprándolos. El macho no parece acobardado por la actitud de Ryan. Después de rechinar los dientes, se acerca a él hasta con un aire de superioridad. No sé lo que pasa en sus negocios, señor Carter, pero mantenga a Maddy fuera de peligro. Ryan lo fulmina con la mirada. ¿Y si no qué? Los dos frente a frente son diametralmente opuestos por su personalidad o por su físico. Los polos a los que le cuesta comunicarse. Uno sonriente con el cabello despeinado. Ni carácter. El otro tiene una belleza más glacial. Con un carisma que podría derretir un iceberg. ¿Si cargas? ¿O me quedo esperando que cargue? Si no, nada. Protéjala. Eso es todo. Gracias por sus consejos, señor Ortega. No le retengo más. Tómese el día libre, además. Después de todo lo que acaba de pasar, es normal. Mads lo mira una última vez, coge su chaqueta de cuero y va hacia la puerta. Mejor me voy a trabajar. Siempre estoy ahí donde me necesitan. Hasta pronto, chicas. Lamento que se vaya así, después de todo lo que ha hecho por nosotras. Adiós, Mads. Y de nuevo, mil gracias por haberme salvado la vida. Mads le dirijo un guiño cómplice. Probablemente para hacer rabiar más a Rayan. Hasta luego. Se me ha quedado ahí un momentillo. I'm sorry. Ok. Mi amigo cierra la puerta tras él. Y aquí estamos los tres. Jenny, Rayan y yo. En el gran despacho. Sin saber muy bien qué hacer después de todas estas revelaciones. Maddy, no irás a tu planta hoy. Vais a volver al piso y me esperaréis allí. No he intentado, pero no soy una prisionera. Y Jenny tampoco. Ni hablar, no nos vamos a encerrar. Cálmate, Jenny. No estamos jugando. Esto es serio. ¿Pero tú qué te crees? Que no he captado el peligro de la situación. Ha sido mi alguien casi meten en el maletero de una furgoneta. Yo estaba allí. Tú no. Exactamente has estado a punto de sufrir un drama. Debo protegeros. Por esto precisamente no queríamos hablarte de las amenazas. Sabíamos que ibas a reaccionar así. Así que pensemos en otra solución. Rayan está fuera de sí. No le gusta nada que cuestionen sus decisiones. Y que se discutan sus órdenes. Sé que recurrir a la policía es inútil. Rayan cuenta con medios más eficaces y más rápidos. ¿Cuánto sabe contra quién lucha? Yo personalmente no pienso ceder a las amenazas. Seguiré viviendo como hasta ahora. En Carter Corp no corro ningún riesgo. Y yo igual. He pasado mucho miedo. He estado aturdida. Pero no volverán a pillarme. Quiero seguir viviendo normalmente. Si no, habrán ganado. Jenny se acerca a su hermano para darle un beso y se dirige también hacia la puerta. Jenny, buscaré a alguien para protegerte. ¿Estás segura de que no quieres esperar aquí? La mirada de Rayan se vuelve casi suplicante. No puede encerrar a su hermana. Pero se nota que le cuesta mucho dejarla sin vigilancia. Pero Jenny parece muy decidida a irse. Y pasa de su hermano volviéndose hacia mí. Maddie, gracias otra vez por todo. Siento no haberte escuchado. Deberíamos haberlo contado desde el principio. No te preocupes, descansa. Estoy sola con Rayan en su despacho. Ahora el ambiente es el racial. Lo comprendo, pero tengo argumentos en mi defensa. Hace ya un buen rato que Maddie y Jenny se han ido. Y ahora ya no ha dicho ni una palabra. Su rostro está serio y parece inaccesible. Comprendo que esté sorprendido, preocupado o nervioso. Ya me lo esperaba. Pero este mutismo me inquieta. Sé que tengo culpa por no haberse lo dicho. Pero a mí también se dirigen esos ataques. He pasado miedo, he vivido angustia y necesito el calor del hombre que amo. Miró a Rayan tecleando en su portátil. Consultar su teléfono. Buscar a sus informes. Está totalmente metido en sus pensamientos. A ver qué pasa. ¿Puedo ayudarte? Rayan está mudo, con los ojos clavados en la pantalla. Me gustaría poder tocarlo, besarlo o hacer un descanso en esta mañana, faroz. Bueno, truco. No lo entiendo. Milagro habla. Y si cargas, mejor. ¿Puedo hacer algo? No. Yo tengo que sacarnos de aquí. ¿Oc? La respuesta es inapelable. Yo también hace días y días que intento comprenderlo. Tengo que insistir, aunque sé que Rayan está alterado. ¿Rayan? Ni una palabra, solo un gruñito como respuesta. No voy a gritar, pero hacéis la idea. Lo he llamado un poco más fuerte. Y más secamente. El interesado se digna a levantar la cabeza para mirarme. Como con el ceño fruncido. Que el problema de él es que quiere intentarlo todo solo. Y al final, pues, eso acaba generando rencillas en una pareja. O sea, no se puede abarcar... Bueno, y en general en la vida no se puede abarcar todo solo. Pero bueno. ¿Sí? Mi interrupción, Lerita. No te salí ninguna ayuda aquí. Y me parece que te molesto. Así que me voy a trabajar. No me molestas. No estoy preocupado. Tengo que encontrar de dónde viene la amenaza y cómo protegeros. Sí, pero estoy de acuerdo con Jenny. No vamos a vivir recluidas tampoco. Evidentemente, pero podrías al menos tener una protección. La única protección que necesito son tus brazos. Doy la vuelta a la mesa sin dejar de mirarlo. He hecho de menos su piel. Sus manos. Sé que no es el momento, pero ¿qué importa? A su lado inclina un poco la cabeza con cara inocente. No he tenido mi beso hoy, señor Carter. Me lo he echado de menos toda la noche. Realmente no tengo la cabeza para eso. Vaya. Lo sé, Ryan. Yo tampoco. A Jenny y a mí nos han atacado. Pero eso no significa que te rechacemos. Mi respuesta le sorprende. De repente se me viene una idea. Claro. ¿Quieres que esté a salvo? ¿Quieres que tenga escorta para protegerme? Entonces no hay muchas salidas. Y tú lo sabes. No confías ni en la policía ni en nadie. Para eso. En nadie salvo una sección. Tienes que llamarle. Ryan me mira y me analiza. Con la expresión tensa y sorprendida a la vez. No dice nada. ¿De qué hablas? De Max otra vez. ¿Un Max? No. Hablo del único tío a quien ha sido capaz de confiar tu propia vida. Y por tanto al único al que dejaría es que me vigilara día y noche. Jake. Ryan sopla largamente. No puedo leer lo que pasa por su cabeza. Jake. Pronuncia su nombre con ira no disimulada. Sé que la cosa no terminó muy bien entre ellos. No parece haber considerado esta posibilidad. Y sin embargo desde el punto de vista de la seguridad. No tiene nada que reprocharle a Jake. Sí, Jake. El único hombre de confianza competente que tiene esa mano para esta misión. Ryan esboza una mueca escéptica. Ah, mano. Te recuerdo que ella no trabaja para mí. Puede que sea hora de que os expliquéis los dos. Ryan molesto se levanta de su sillón. Nota que la idea va por buen camino en su cabeza, pero que algo le retiene. Su orgullo. Sabes perfectamente que es la persona adecuada para esta situación. Lo último que supe de él es que se había ido al otro extremo del país. Así que... Así que qué. Envías tu viejo y lo traes. No consigues siempre lo que quieres. Hacer volver a Jake a nuestras vidas es, para mí, la mejor solución. Nunca nos hemos sentido tan seguros como cuando estaba a nuestro lado. Jake se había convertido en mi amigo. Y aunque nuestra relación era un poco ambigua, se basaba sobre todo en una absoluta confianza. Con él nadie podrá raptarme. Ryan dudó de él, pero se equivocó. Y ya que se había ido, Ryan no tuvo nunca la ocasión de disculparse. Admitamos que lo llamo. No es seguro que acepte venir. Voy a intentarlo. No pierde nada, la verdad. Escucha, piénsalo bien. Yo me voy a trabajar. Muy bien. Estoy decepcionada. He pasado la noche en blanco. He protegido a su hermanita y todo lo que obtengo a cambio es distancia. No tengo nada más que hacer aquí. Cojo mis cosas y me dirijo a la puerta sin mirar a Ryan. Cuando poso la mano en el pomo de la puerta, siento que Ryan me coge y se pega a mí. Su aliento cálido en mi nuca hace que me estremezca. Señorita, señorita, ¿sí, señor Carter, no me merezco un beso hoy? Alucino. Alucino. A veces pienso que debería castigarlo a él y no al revés. Me vuelvo y Ryan me pega a la puerta para besarme. Su beso es poderoso, insistente, conmovedor. Siento en sus labios todo el miedo que ha tenido de perderme. Sus brazos me estrechan tan fuerte que apenas puedo respirar. Pero eso no son cosas que Ryan Carter confesará. Me alegro de que estés aquí. He pasado tanto miedo. Debería haber vuelto antes. Ryan me besa de nuevo. Su aliento es corto. Sus gestos fuertes. Sé que está tenso y que se siente culpable de que hayamos estado en peligro por su culpa. No es fácil de asimilar para él. Te dejo trabajar. Me voy a mi despacho. Nos vemos después. De acuerdo. Ryan carraspea y, cogiéndome de la mano, clava sus ojos en los míos. ¿Crees que Jake aceptará volver a protegerte? Te toca tragarte tu ego para convencerlo. Si realmente te preocupa mi inseguridad. No hay respuesta. Decido dejarle solo para que reflexione. Tiene que encontrar una solución para que Jenny y yo tengan... Vale, para Jenny. Y yo tengo mucho trabajo. En el ascensor que me lleva a mi planta me siento vacía de energía. La mañana solo acaba de empezar y yo ya estoy agotada. Mi cerebro se parece al tambor de una lavadora. Centrifugada... Bueno, centrifuga diez preguntas por minuto. Pecará Ryan de orgullo y preferirá no pedirle nada a Jake antes de disculparse. ¿Sabrá dejar de lado su ego? Si Jake acepta volver para protegerme, ¿cómo será nuestro reencuentro entonces? Tengo que confesar que entre nosotros había una atracción y una conexión que me asustan un poco. De momento, mi seguridad física debe pasar por delante de todo. Pero me pregunto si en el fondo la idea de volver a ver a Jake no me ha desagrado tanto. ¡Uh! Final de capítulo. Bueno, pues evidentemente se va a quedar aquí. Así que nada. Espero que haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y... ¡Adiós!